Vámonos a ICA, esta es la captura de parte de los agentes Terna de un sujeto llamado Paul Salazar Reyes quien realizó varios disparos al aire cuando participaba en el velorio de César Avilés Espinoza y ahí lo vemos, ¿no? Él estaba encapuchado, saca un arma y comienza a disparar En las imágenes se confirma cómo es que este hombre manipula el arma de fuego, ¿no? Esto era un velorio y ahí vemos a las personas que se habían dado cita saca el arma, dispara tres veces y guarda el arma nuevamente Él fue trasladado hasta la sede policial más cercana para que se realicen las diligencias correspondientes ¿Quién era el muerto? ¿Qué es lo que hay detrás? La policía tendrá que investigar si se trata o no de una persona con antecedentes